hola qué tal y bienvenidos a los relojes más vendidos de amazon de guardatiempo el título cuesta pero bueno en fin he visto muchos vídeos que hablan los mejores relojes de amazon los relojes más vendidos de amazon algunos son click baits ya sabéis para llevarse la comisión de afiliado en este vídeo no habrá ninguna comisión de afiliado y tampoco voy a hablar de los más vendidos de amazon porque es cierto que hay otros canales que han hecho ese trabajo mucho mejor que yo pero lo que estáis viendo es la página de los relojes de pulsera más vendidos de amazon y lo voy es un poco analizar las tendencias y bueno lo que me gusta a mí no a ir un poco más allá de lo que es la relojería para que veamos lo que está ocurriendo fijaros en primer puesto un smartwatch de mujer hombre con oxímetro termómetro y de todo que vale menos de 26 euros queridos aficionados a la relojería esa es la tendencia a los dispositivos inteligentes aunque probablemente sea de gama baja el precio ya lo indica y la batería no dure nada lo que se buscan son smarts y en este caso que tiene doraditos y brilli brilli pues bueno el típico reloj dirigido al público femenino con cuatro estrellas de valoración 2700 reseñas a saber cuáles cuántas son imparciales y cuántas son pagadas pero bueno ahí está el más vendido es un reloj inteligente en segunda posición pues bueno el combustible a 158 w a un reloj digital los que ahora se llaman vintage que antes se llamaban colección los carboneros esos relojes que han tenido tanto éxito como ya comenté en la web entre los modernos y los fashion victims y bueno un reloj funcional que el único defecto que tiene a mi modo de ver es su caja y su cristal de resina bueno destacar aquí también que los relojes más vendidos de amazon no es algo extrapolable a los relojes más vendidos del mercado amazon no tiene todas las marcas aunque tiene muchas no todos las venden ellos y por supuesto no todos son de precio competitivo pero sí que es cierto que este 158 w a pues a 28 euros es un buen precio no diría que sea inmejorable pero es un buen precio pero fijaros en tercera posición bdm reloj de pulsera digital el clásico casiopea para hombre y mujer niño niña con alarma regalo de cumpleaños una castaña como ya se ve aquí a casi ocho euros vamos a abrirlo para que lo veáis fijaros el típico clon chino de casio f 91 w es que hasta en la foto fijaros cómo se ve se ve que este reloj es una iba a decir otra palabra pero es una basura vamos a ver el resto de fotos está en diferentes colores que esto es lo que mola a la gente y fijaros el empaquetado de bdm por cierto que bdm no son unas siglas de una práctica sexual extraña bueno fijaros es que no me extraña que tenga tres estrellas gente que pica al ver este el tercer más vendido es un reloj falso bueno falso no un un clon en cuarta posición el casio f 91 w otro incombustible un reloj que precisamente en amazon se podía encontrar incluso a menos de 10 euros hace no mucho tiempo y ahora casi el doble 20 euros de hecho yo el mío lo compré en amazon y está casi el doble pero se sigue vendiendo en cuarta posición un reloj pues bueno muy friki y muy guay quinta pues un 168 w en dorado sexta otro f 91 séptima no dice el modelo dice er casi o reloj unisex bueno esto también nos lleva a pensar los vendedores que venden en amazon cuando no es de amazon chicos ponete una descripción más detallada no casi o reloj unisex a mí esto me parece una 168 pues bueno octava un reloj súper completo la e 1500 nada que decir aquí novena pues nada un reloj digital chino de estos que imitan el led que imitan el smartwatch pero que nada que ver décimo un reloj chino un benjar lo otro chino digital un winford un crono de acero inoxidable no sé qué marca es nada que decir no vamos a entrar otro benjar bueno aquí vemos que benjar por algún motivo tiene mucha presencia en en amazon otro casio sin descripción golden hour otro chino bueno en decimos esta posición pues un casio este sí de acero analógico decimos séptima otro f 91 w de otro vendedor nada destacable nada destacable buena posición 19 un invicta pro diver a 81 euros la versión automática no es el mejor precio que he visto los he llegado a ver a 70 pero gran compra si buscas un reloj automático para iniciarte fiable con buenos controles de calidad obviamente muchas marcas chinas te van a dar más por el mismo precio pero tienes el riesgo de la lotería china que todos conocemos 20 ava un timex muy bonito el diseño creo que es un expedición me gustan mucho los diseños de timex por desgracia aquí en españa no son demasiado populares pero bueno nada que ver seguimos posición 24 casi o reloj hombre mala descripción es un mq otro incombustible si buscas un reloj analógico sencillo y fiable pues ahí lo tienes sin gastarte mucha pasta seguimos más casios más casios un w 800 fijaros qué descripción por aquí casi o mirar gb de 200 casi mirar casi o mirar me parto de risa vale lo vende una tienda alemana yuren online 24 pero lo envía a amazon este reloj lo había visto yo en amazon por 80 euros ahora están 127 en fin bueno se vende bastante por nada vamos a seguir nada que decir por aquí nada que decir más chinos un megalith fijaros que lo trajimos al canal esta es la versión más estrambótica de los megalith por algún motivo en aquel momento habían dejado aliexpress y esto que esté en amazon vamos a ver quién lo vende no sé si es que lo venden los propios de megalith que han preferido irse a amazon si los venden megalith direct españa pues muy bien si han conseguido un distribuidor para españa me parece muy bien y me parece muy bien que hayan abandonado aliexpress posición 35 un lotus de 61 euros pues bueno buenos relojes calibre japonés acero cristal mineral pues qué más quieres posición 37 otro fake de casio a 158 ocio dual que más se ven estos dígitos voy a ampliarlo a ver para que lo veáis es que se ven como muy atenuados se ve fatal como si fuera un montaje o está el panel torcido no sé en fin 4 49 euros por esto y la descripción watts plata que esto de plata tendrá el óxido de la pila si es de óxido de plata que no en estos no era de óxido de plata tampoco así que nada un gestión analógico un f 91 w m otro en el que más hay hans pos otro chino que imita a los a los casio mrv 200 y a los victor inox no sé mala pinta por 18 euros no yo no lo compraría y es caja de resina además todo de resina en fin yo no lo compraría pero ahí está posición 50 vamos a la segunda página y la vemos así rápido por encima a ver si hay algo relevante posición 54 un reloj hostán es chino pero el diseño es muy bonito así en rojito y tal rabel más chinos más chinos otro invicta en la 60 este más barato que el otro 76 euros es buen precio además es el automático y el de 47 milímetros un relojazo literalmente fijaros el pro diver 90 94 que es el que yo reseñé en la web 80 euros muy buena compra que más tenemos en la posición 70 admira un orien kamasu 245 euros yo lo compré creo que fue no sé si fue en relojes 111 fue en la propia amazon me costó menos de 200 pero para poneros en contexto ya sabéis lo de los precios oficiales de orient este reloj creo que tiene un precio oficial de 380 euros nunca pagáis esas cifras 245 euros la verdad que por lo que tiene cristal de zafiro calibre orient a cero está muy muy bien os diría que es de los pocos relojes relevantes que está en la posición 70 me imagino que por él porque el precio relativamente alto comparado con los otros pero gran reloj posición 75 relojazo gm 5610 en la posición 75 a 115 euros es un precio malo porque incluso bartoli lo tiene bastante más barato me sorprende que la gente lo quiera comprar a ese precio oficioso cuando sin mucho buscarlo encuentras más fácil posición 80 otro incombustible del que no dice en descripción sólo 20 bar para hombres un dw 5600 el relojazo pero 88 euros si el precio oficial son 99 me parece caro este reloj se podía comprar hace tiempo a menos de 60 euros vamos a seguir otro f91 w a 22 euros casi precio oficial no lo entiendo vamos a seguir más mqs más gb de 200 fijaros en la posición 93 reloj calendario con fecha a día y hora reloj alzheimer reloj tercera edad no sé que me parece más grave si es un reloj para el alzheimer chicos que no sé no se juega con esto no o que esté clasificado según amazon en relojes de pulsera porque yo creo que esto mucha muñeca tienes que tener para que te quede más lotus y bueno hemos llegado al final de la lista de los del top 100 de relojes de amazon yo lo había estado viendo antes de ahí el objetivo de este vídeo y que os quería contar pues que esos vídeos que vemos de los relojes más vendidos de amazon no son muy relevantes en cuanto a que sean buenas decisiones ya lo habéis visto simplemente dentro del surtido de amazon lo que quiere la mayoría que la mayoría quiera relojes chinos que casio y lotus tengan mucha presencia no quieren decir que siempre sean las mejores opciones no quiere decir que siempre en amazon estén a buen precio y el tema de bueno falsificaciones no pero el tema de clones o de casios chinos sin marca que te venden a precio de oro porque esos f 91 w chinos que hemos visto a 8 euros cuestan 150 en muchos sitios pues da que pensar así que nada un formato así ligerito para que os entretengáis este verano y os emplazo a la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante que vídeo salta mal y dale la